Televida te invita a la gran peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia para clausurar el Mes de la Familia, con el objetivo de pedir la intercesión de nuestra Madre Espiritual por nuestras familias y por la no violencia en los hogares, en especial por el fin de la pandemia del COVID-19 y por la salud de los contagiados. Puedes peregrinar en vehículo propio o anotándote en el autobús a mil pesos por persona, guardando todo el protocolo y las medidas de seguridad adjunto al distanciamiento social. La Santa Eucaristía se realizará a las 10.30 de la mañana, concluyendo con una bendición especial para las familias. Esta celebración será transmitida en vivo por el Canal 41 y las emisoras Vida FM 105.3 y Radio ABC 540 AM. Sábado 28 de noviembre, salida a las 6.30 de la mañana. Para reservaciones, llamar al 809-685-4100. No te lo pierdas, te esperamos.